Bien, esta es la clase de comentarios en redes sociales que no van a conclusiones falsas sobre la gestión de este gobierno, sobre las propuestas de este gobierno. Este comentario es a propósito de una entrevista que le di primero de mayo al ministro de Minas, Andrés Camacho, en donde él explica a grandes rasgos qué es la transición energética para este gobierno. Y al final, pues yo sí creo que es importante entender que hay una urgencia de que esta economía deje de ser dependiente de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Que eso no significa, como lo está planteando este gobierno, cortar el chorro de manera inmediata, sino que no podemos esperar a que nos explote el problema en la cara cuando las fuentes se acaben, que estamos hablando de un rango de los próximos 25 años y ahí sí preguntarnos qué debemos hacer. Tenemos el tiempo suficiente, pero urgente, para hacer los cambios hacia una economía de la vida, una economía verde, una economía azul, una economía en donde nos sigamos explotando los recursos como si fueran infinitos, cuando nuestra mayor riqueza es nuestra propia biodiversidad, nuestra cultura, nuestra multiculturalidad, nuestro propio territorio. Eso es lo que debemos entender. Y en medio de esa transición, pues evidentemente hay que hacer una transición con esos sectores, sobre todo sociales, que dependen de estas economías. Si no lo planteamos desde ya, nos va a explotar el problema en la cara. Eso es ser responsables, no como se ha hecho en las últimas décadas este país a los trancasos, solo pensando en el beneficio de las élites.